¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir las cajas que han cambiado de look, que están muy bonitas, como por ejemplo las cajas premium que tenéis en pantalla, o estas cajitas aquí que se llaman CS2 Guns, que las he abierto muy poquitas veces, así que chicos y chicas, vamos a abrirlas todas, vamos a ver cuál merece más la pena y por supuesto habrá una batalla final de locos. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas que estamos al final de mes y que hay dos sorteazos activos con el código de depósito Black, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteazo para depositantes de 10 dólares y por último para depositantes de 90 dólares. Os recuerdo que si entráis en el caro podéis entrar de manera gratuita en los demás. Chicos, este fin de semana empieza un nuevo mes y creedme que tengo sorteos que son una barbaridad. De hecho hay uno que ya he pensado que es alucinante, así que en cuanto se acabe en esto, yo creo que para el fin de semana dará, le daremos caña. Y lo dicho, os van a encantar, van a merecer muchísimo la pena. Ok, las cajas premium, como sabéis, las vamos a dejar después. Pues siempre lo bueno para el final. Y quiero hacer hoy una cosa, chicos y chicas, con estas cajas CS2 GANs. Voy a abrir las que a priori me interesan más, pero las voy a abrir en modo rápido por primera vez. Chicos y chicas, como veis aquí está el modo normal. Y si le damos los dos rayitos, significa que se abren a toda hostia. Son cajas de 4 dólares, por eso le quiero meter caña. Y en esta caja de acá, flipad, estos han sido los mejores drops en las últimas horas. Pero es que te puede tocar que si el agua y el otro la gola, a ver, las ranchas aquí la vulcan, evidentemente. La probabilidad es bajísima, pero sé que alguno de vosotros lo ha conseguido porque me habéis enviado imágenes. De hecho, chicos y chicas, me mola mucho cuando me enviáis por Instagram y por Twitter imágenes de vuestros drops. Así que nada, vamos al lío, vamos a abrirla, pues yo que sé, 10 veces a ver si nos toca algo que merezca la pena. De momento, como veis, es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio. O te estampas o consigues algo que merezca la pena. Desde luego, chicos y chicas, que la cosa pinta mal para nosotros. Menuda barbaridad, pero ya sé por qué no abrí esta caja. ¿Qué cojones? Cinco veces llevamos ya, seis veces, al menos un drop, no me jodas. Al menos algo que diga yo, un laca elite build. Pero es que no hay nada que cubra lo que nos estamos gastando. Siete, la madre que me parió. ¿De verdad vosotros habéis sacado algo aquí? ¿De verdad? No puede ser tan parguela. ¿Pero qué cojones? Bueno, estamos al grupo de los parguelas, chavales. ¡Bueno! ¡Fronts and Mystic! ¡Hostia, con la lucecita esa! ¿What? ¡Hostia, mola! ¡Hostias, esto lo hace muy epicardo, eh! ¡Nueve dolaritos! Eso sí, ha sido la última caja. Evidentemente hemos perdido dinero por todos lados. A ver, hay más cajas de ese estilo, ¿no? Tenemos la del AVP, que es más barata. Quiero abrir también la de M4, de ese Legals. Está la cover, creo que también debería estar por ahí, aunque no la ubico ahora. Bueno, vamos a probar la de AVPs. Entonces, entiendo que te puede tocar todas, incluida la Dragon Lore. Fijaros, aún no la ha tocado la Asimov. Aquí tenemos Dragon Lore, Medusa, Unitaiji, Asimov. Esto es una barbaridad. La grafito, muy interesante también. Pues, chicos y chicas, vamos a ver si la de AVPs nos va... ¡Oh! ¡Sanileo de una! Una AVP, chicos y chicas, muy antigua, pero muy, muy bonita. Me la voy a quedar. ¡Hostia, lo de las lucecitas, eh! ¡Sensacional! Venga, va, vamos a ver si seguimos teniendo suerte. La abrimos 10 veces. Venga, por favor, vamos a ver. La Ceris está bastante bien. 3,79. Ahí hemos ganado dinero. Entiendo que el Brigibrigi es cuando mete una hostia de las buenas, ¿no? ¿Vale? Una que el IT... Joder, la de la AVP ya se ha reventado a la de la AK, eh. Seamos totalmente honestos. 3,71 ahí. Llevo 6 veces. Ok, otra... Tío. La de la AVP, ¡abridla! Pero qué diferencia, tío. Bueno, otra vez. Joder, pero es que la regalan con los cereales. Eh, la AVP este, ¿o qué? Vale, 9. Hemos ganado dinero. Tenemos que haber ganado dinero por un tubo. Perfecto. Vale, de puta madre. Muy bien el... La caja de la AVP, tío. Continuamos. A ver, nos queda... Ok. Venga, voy a abrir la cover, que es la más cara de ese estilo. Eh, caja que normalmente pone las rojas más top de Counter Strike 2, chicos y chicas. Vamos a probar. A ver, son 30 pavos. Vamos a abrirla, pues, unas cuantas veces. Ok, de momento 20 pavos. Venga, por favor, algún drop que digas que merece... Bueno, bien, esa Neon Revolution Field Tested. Lo que no sé si el Brigitte y Brigitte lo han puesto en todas las cajas en la página o solo en las que tienen un look bonito. Venga, va. Algo que merece la pena. Venga, algo que me levante, por Dios. Venga, va, 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 va. Seis. Siete. Bueno, a Factory New por ahí. Pero estamos palmando pasta. Aquí estamos palmando pasta como títerejo. O sea, le nos está saliendo algún drop que merece la pena. Pero bien, la Fire, 22 pavos. Bueno, al menos en las últimas no hemos estampado tanto. Pero la de la AVP, sin lugar a dudas, chicos y chicas, es la mejor. Voy a abrir, por último, M44 y Diggle. Venga, va. Vamos a dar la cañita, chicos y chicas. Y luego vamos a las cajas más tochas, por supuesto. No sé si hacer batalla de cajas de una o meterme, chicos y chicas, a hacer aperturas normales. Bien, 11 y 8. Perfecto. Nada mal. Esta caja os recuerdo que es bastante más barata que las anteriores, al menos que la Cover. Cinco. Vamos a ir a 4 a 4, tío. Bueno, bueno. Fua, la del Ser Strike, tío. Qué asco. O sea, ¿sabéis por qué la tengo tanto asco? Porque cuando hago los contratos, chicos y chicas, para conseguir el AK Vulcan, el otro 50% era la del Ser Strike. Y no sabéis cuántas veces me ha tocado el puñetero arma. Pues creo que me voy a plantar aquí. La de la Diggle la abriré en otro momento. Y si es que os interesa, chicos y chicas, AVP, sin lugar a dudas, de las que tienen look, son las que mejor pintan. Creo que le voy a dar una apertura a cada una, tío. Creo que lo voy a hacer. Y luego vamos a hacer la batalla de cajas final. Venga, va. Vamos a confiar, chicos y chicas. Las cajas Serpen, 60 dólares. Eso es todo lo que contiene. Como veis, hay barbaridades. 60 dólares. Una caja que antiguamente iba muy bien. Ahora, personalmente, creo que no va tan bien. Y, bueno, AK Aquamarina. No están 5.000 puntitos. Depende de la estadounidita mal. 83 pavos. Hemos ganado dinero. Muy bien el AK Aquamarina. Vale, turno de la siguiente. Si no me equivoco, es esta de aquí. 118 pavos. Como veis, son cajas premium, cajas que valen muchísimo dinero. Esto es lo que contiene. Y, de nuevo, estas cajas premium, antiguamente las abría una barbaridad antes de que existieran los eventos. Y esto es lo que suelo ver ahora, que te estampe de la ósea. Bueno, 91 pavos. Pues no están pa' tanto. A lo mejor las han tocado también, aparte de meterle el look. Venga, va. Turno de la de... Joder, es que son muy caras las, Virgen. 178. Ojalá la Blue Fosfor estaría bien. En fin, por no pedir evidentemente lo más caro. Venga, va. 180 pavos. Y puntitos de evento, por supuesto, chicos. Que después podemos canjear. Hostia puta, que estampada. Aquí sí que hemos estampado lo lindo. Bueno, 130. Venga, va. O sea, no está siendo la mayor pasacre de la historia. Turno de... Vale, hemos abierto estas tres. De la Vice. Caja de 230 pavos. Creo que en esta es la que más confianza tengo. Sin lugar a duda, junto a la Lore. Venga, va. Vais. Dame una alegría. Son 200 pavos, eh. Es mucha pasta. Es mucha pasta. Bueno, vamos a ver, chicos y chicas. Bueno, nos dan 15 dólares prácticamente. Aunque me habéis dicho que lo de los puntos ha cambiado en una actualización hace poco. Y que yo me estaba equivocando en el vídeo de lo de los puntitos. Esta caja, tío, se ha puesto muchísimo de moda entre streamers. Pero a mí no me va bien nunca. O sea, esta caja me hostio, pero terrible siempre. Pero no entiendo cómo los streamers la abren. ¡Coño! ¡Sí que vale! Hostias tú, qué callada de boca. Mira, la caja me ha hecho... Blas, cállate un poquito. Venga, va. Pues voy a probarla, Lore, chicos. Son 400 pavos de arma. Pero aquí no veo brilli brilli, ¿no? A pesar de que te toca algo. Te tiene que tocar algo que sea la hostia. En esta caja confío, tío. Son 400 pavos, pero las estampadas no suelen ser muy grandes. Venga, va, 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 va. Bueno. Oye, una cosa. ¿Puede ser que todo lo que haya dicho en estas cajas premium la haya cagado? O sea, absolutamente todo lo que haya dicho. La madre que me puto parió. Vamos a hacer una batalla de cajas final. Y con esto acabaremos el vídeo. Reservaré el resto de skins, chicos y chicas, porque luego lo puedo enseñar. Estoy guardando para el upgrade de la Wild Lotus. Son seis cajas. Porque no puedo meterlas. Las nuevas estas no creo que os interesen nada. Bueno, es verdad. No las he abierto. Vale, vale. Las recreamos, las recreamos. Ahora tiene mejor pinta, chicos y chicas. Nueve cajas. He vendido las skins sueltas que me han salido. Los rollo a casa, VPs, etcétera, etcétera. Los cuchillos no los he vendido. Y estas son las cajas. Son nueve. Vamos a darle dos para dos. Y hoy cómo nos sentimos, tío. Hoy me siento ganador clásico. Pero me estoy equivocando en todo. Hoy me siento ganador, ¿vale? Pero como me estoy equivocando en todo lo que estoy diciendo, voy a poner Underdog. Espero no equivocarme ahora en esta. Lo he dicho. Me siento ganador, pero cuidado. Ok, chicos y chicas. Turno de ver las nuevas cajas. A ver qué tal pinta tienen. Venga, va. De momento 158 a 195. Voy ganando. La de cuchillos, como sabéis, aquí lo normal es que te toque esto. Pero puede haber alguna locura. Nos dan 3.000 puntitos, eso sí. 389 a 352. La de nuevo cuchillos. Creo que gano yo. Efectivamente. De hecho, 779 a 575. La estoy cagando, chicos. Esto no me está gustando. Menos mal que la ha tocado la Vulcan. ¡No me pongas el Brigi, Brigi! ¡No me pongas el Brigi, Brigi! ¡Joder! Venga, va. Venga, va. Bueno, unos guantes. Tiene que ser más. 85-91. Por favor, Best. Por favor, Best. Eres la mejor. Va. Gano yo de nuevo. Mamma mía. 1.227 a 1.063. Saco 150 pavos. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mía. Qué calentada, cabrón. Mirad, me quedo con que el otro día ganamos. Por quedarme con algo, ¿eh? Y que tengo esto de aquí. La madre que me puto parió. Como sabéis, chavales, esto lo tengo reservado para el upgrade de la Lotus. Esto. Me han dicho que antes de irme a China la tendré. A China me voy el 4. Repito, me voy el 4. Así que se viene el vídeo top para la semana que viene, si es así. Así que, chavales, con esto duro, pero me despido. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado la nueva actualización de las cajas. Decidme cosas parecidas en los comentarios. Y con mucho dolor nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.